Esta peña como agradecida le vamos a poner esta noche, le va a poner antes el de campo a usted como señora Encarnabea, como usted queréis Ay me va a poner a mi que yo no quiero estar bien Bueno te vuelve a espalda, yo no quiero estar fea, no eres, yo creo que no te quiero estar No, 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 tú vas aquí, a lo mejor ¿Qué me va a poner en la tele? ¿En mi permiso? ¿Qué bien? Porque esta peña tiene el gusto, esta peña tiene el gusto de ponerle la encina de oro a este gran cantado Así que sube, se lo va a poner a su señora y un gran aplauso también para él ¡Ajúdame, ayúdame una! Pero que salga la foto bien, ponerse para que salga bien la foto Paisana, paisana, apunta de cara Ahora pone usted la mano como si la estuviera poniendo para yo sacar la foto. Espérate, espérate la foto, un momento. Un momento. Ahí. Un momento, otro más, otro más. Ahí está. ¡Que se ve, que se ve, que se ve, que se ve. ¡Oh, Dios! Señora Antonio Martín, ¿de usted aquí? Y de Bacchán Luis Pinto. ¡Venga, alcanza! Y claro, le vamos a poner la ciña también, la de Bacchán. Fernando no se la vamos a poner porque Fernando ya la tiene. Y si no la tiene porque la ha perdido. ¡Pachare que soy el porcino! ¡Venga, a ver! Gracias.